Estos percheros tan bonitos que están pensados para decoración por detrás son una auténtica tortura. ¿Odias al igual que yo este tipo de anclaje? Es que no hay quien los ponga de una vez. Aquí te enseño un pequeño truco para que os resulte muchísimo más sencillo y los agujeros queden en el sitio exacto y no tengáis ningún problema a la hora de colgarlos en la pared. Con cinta de enmascarar señalaremos los agujeros, lo transportamos a la pared, taladramos con la broca adecuada, unos buenos tacos siempre que sean adecuados para el tipo de material en los que vamos a poner, tornillos de cabeza redonda y a decorar.